Mucho pesar, cientos de personas se dieron el último adiós a recién electo alcalde en el municipio de Salinas, por vice de Barahona, quien falleció luego de padecer problemas penales. Nuestro compañero David Pérez con los detalles. Con música y un pueblo bañado en un mar de lágrimas. Fueron sepultados los restos del alcalde electo el pasado 15 de mayo, en reencarnación Félix Fononón. Al cortejo fúnebre llegaron personalidades civiles y militares, así como el secretario general de la Liga Municipal Dominicana, Ingeniero Johnny John, el gobernador provincial Ingeniero Peña Rubio, entre otras personalidades. Los alcaldes de la región Enriquillo califican como una pérdida irreparable, la ida de estiempo de su colega. Y saber que a solo 100 días de haber tomado posesión tenemos esta pérdida, es para toda la municipalidad, y como lo decía el secretario, para toda la región Enriquillo, un gran lamento, un gran dolor. Es muy grande la pérdida, nosotros estamos en solidaridad con ellos y con la familia. Y que aquí sus deudos tengan la conformidad y además que sus seguidores puedan continuar la obra que él quiso para su pueblo. Vamos a honrar la memoria de nuestro alcalde, nosotros vamos a continuar todas las obras que él dejó en este pueblo. El pueblo con mucho llanto y pesar, ante la repentina pérdida de un hombre que para ellos era la esperanza para el desarrollo de su municipio. El pueblo tenía mucha esperanza de este hombre porque era la promesa del pueblo de La Salina. Lo que lo conocimos a él y que teníamos que gestionar con él, no desde ahora, sino desde antes de él llegar a la sindicatura, nos damos cuenta que era una persona que solo buscaba para su pueblo. Nunca me solicitó algo personal para él. Hasta el momento se presume que el alcalde falleció a causa de problemas renales. En Salinas, provincia de Barahona, David Pérez, NCDN.